El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo Jesús viene a decirnos, nos recuerda lo que se dijo Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo El Señor nos dice, ama a tu enemigo, reza por el que te persigue El Señor Jesús nos pide más, no solamente quedarnos en lo que se dijo Sino en lo que realmente Él nos enseña, el perdón, el amor Y dice, así será como su Padre Celestial Que hace salir el sol sobre buenos y malos Manda la lluvia de esos buenos y malos Por eso es importante ¿Cómo es Dios? Dios es amor Dios es misericordioso Por tanto tenemos que pedirle al Señor nos enseñe a amar Por eso es importante el amor en nuestra vida Pero es el amor de Dios que se ha manifestado en su Hijo Jesucristo Porque Jesús también dice en el texto Si aman a los que les aman, ¿qué premio tienen? No hacen también lo mismo los publicanos Y si saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de esta unión? No hacen lo mismo también los gente Por tanto sean perfectos La perfección no significa que no seamos seres sin defectos Todos tenemos defectos limitados Esa perfección significa que tenemos que cada día Identificarnos Con el amor de Dios Es decir, vivir desde el Evangelio Jesús nos muestra el camino del amor, de la misericordia Desde la cruz también nos dice Padre, perdónale porque no saben lo que hacen En ese tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión De oración, tiempo en que tenemos que confiar en la bondad De la misericordia del Señor Y pedirle perdón al Señor de nuestros pecados De nuestras miserias Porque si amamos de veras Realmente manifestamos nuestra esencia de ser hijos de Dios Si amamos nuestra vida tendrá sentido De lo contrario, el rencor, el odio, carcome nuestro corazón No nos da la paz ni la tranquilidad Que así sea La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Paz y Vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!